¿Qué pasa? Ok No sé si detendrían acá No, yo tengo ese Sí Time Machine Web No sé si detendrían acá ¡Holy gente aquí estaba! Pero ya me acordé que cuando usas uno de esos tickets se ponen los links No sé 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 No sé, 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 ok, 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 ok Pero ya me acordé que cuando usas uno de esos tickets se ponen los blinks ¡Soli, metí aquí estaba! Quería sacarle el anillo con Morris, pero... Casi, la ropa se compreta para el blink No, yo tengo el... El blinks acá, los blinks Pero ya me acordé que cuando usas uno de esos tickets se ponen los blinks Quería sacarle el anillo con Morris, pero... Casi, la ropa se compreta para el blink No sé, no sé, no sé 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 No sé, no sé, no sé, no sé Ok, ok no sé, no sé, no